Dos menores de edad quienes se dedican a la venta de periódicos en la vía pública, la tarde de ayer cuando realizaban su venta, encontraron en un parque ubicado frente al ADO una cartera cuyo interior habían documentos personales y tarjetas de crédito a nombre de Claudia Leticia Pacheco Robledo. Los pequeños demostraron su honradez al llevar dicha cartera a las instalaciones de seguridad pública. De acuerdo a los datos recabados, se dedujo que los hechos ocurrieron al filo de las 12 horas, cuando los menores que responden a los nombres de Emanuel Viana Trujeque y Alexis Uriel Puck-Eck, de 12 y 16 años, ambos estudiantes de secundaria, llegaron a las instalaciones de seguridad pública, lugar donde entregaron una cartera de mano de una dama. Los menores de edad informaron a los policías que andaban vendiendo su periódico como todos los días y al sentir hambre, se dirigieron a las fondas que están ubicadas frente a la terminal del ADO. Sin embargo, antes de llegar a las fondas, se sentaron en una de las bancas del parque, de igual forma ubicada frente a dicha central. Y al estar en ese lugar contando su dinero, se encontraron debajo de la banca una cartera de mujer. Ante estos hechos, Alexis Uriel Puck y su amigo optaron por levantarla y posteriormente se dirigieron a las instalaciones de seguridad pública, lugar donde entregaron dicha cartera extraviada para que sea devuelta a su dueña. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.